¡Suscríbete! ¡Para Hashé y... ¡Nervin!! ¡Vámonos, corazos míos! Fuentes, señores. Fuentes, de verdad. Por aerodinamiento. Fuentes, por aerodinamiento. Fuerza en comiéndolo bien arriba para que usted les sabe. ¡No por igual, valiente! ¡Fuerte, eh! ¡A este! ¡A tu voz, Alberto! ¡Oído! ¡Irván! ¡Al frente, eh! ¡Que nos tiran izquierdo, al frente! ¡Firándola! ¡A tu voz, Alberto! ¡Vamos a tirar dos a la izquierda por la calle! ¡Fija bien al derecho! ¡Le echamos una manita al izquierdo! ¡El andar tiene que ser que el machuleño! ¡Esto es lo que se va a matar! ¡Esto es lo que se va a matar! ¡Esto es lo que se va a matar! ¡No ande! ¡A poco a poco aquí atrás! ¡Ah! ¡A poco a poco aquí atrás! una mica más de frente una mica más de frente vamos a avanzar de derecha una mica más de frente un poquito más un poquito más un poquito más riendo no i sí un mère y y e claro No, no, no. 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 No, no, no.